Pienso que todos hemos vivido tiempos pasados que han marcado nuestra existencia de forma muy dolorosa. Los recuerdos son el tormento del daño que han causado esas heridas tan abiertas y profundas que son difíciles de sanar. Este daño que han hecho no justifica tu venganza, solo alimenta el odio y la depresión. Hay que hacer un pare y entender que la herida abierta puede consumirte tanto que será tu propio veneno y autodestrucción. Ahora tienes el tiempo a tu favor. Abre tu corazón a una nueva versión de ti. Perdona, sé que no es fácil. Mira a tu alrededor, todavía hay quienes te aman. ¿Eres tú o el pasado? La decisión que tomes de ahora en adelante será tu nuevo futuro. El tiempo ahora está en tus manos. Eres especial. No lo olvides.